La 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 Para cantar pandanguíos Que den pena y alegría Para cantar pandanguíos Es preciso haber nacido En un barrio de Almería En un barrio de Almería En un barrio de Almería Para cantar pandanguíos Es preciso haber nacido En un barrio de Almería En un barrio de Almería En un barrio de Almería Tiene sus mayores glorias, tiene sus mayores glorias. En tu pataquillo cielo y virgen del mar, la perilla tapada. En tu pataquillo cielo y virgen del mar, la perilla tapada. La 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 la.